El móvil ya está recorriendo la ciudad, nos va a traer información. A Damián Malatesta lo vamos a saludar en este lunes, por supuesto, también dándole la bienvenida a esta semana de octubre, que comenzamos ahí entre octubre y noviembre, sería, ¿no? Sí, miti-miti, estamos como ahí, un pasito y un pasito. Damián, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido, buen lunes para vos. Buen día. ¿Cómo andan chicos? Rodo, Valen, Valen, Rodo, el equipo, la audiencia. Acá estamos nosotros. ¿Feliz lunes? ¿Es feliz o no es feliz? ¿Es feliz lunes o no es feliz lunes? ¿Cómo andan? Es feliz lunes. Vamos al trabajo. Vamos, métanle, es feliz lunes. Vienen mucha charla ahí las compañeras, se van al trabajo. Les digo que, a decir del tiempo, ¿no?, que tiene que ver con esta salida también, yo decidí dejarme un poquito la camperita abierta, pero porque no quiero andar tan desabrigado, después estoy sufriendo las consecuencias durante la semana. Pero ya en breve nomás voy sacando la campera porque la temperatura se va percibiendo que va a ir aumentando. Bueno, está como levemente fresquito, apenitas, ¿no? Como que permite un abriguito de la mañana. Una brisa así, pequeña. Después claramente la característica va a ser la temperatura en ascenso. Sí, está lindo como para estar todavía sintiendo un poquito, ¿no?, ese fresco, pero después el calor va a ser protagonista durante esta mañana, la temperatura va a ir en ascenso, sobre todo hasta el mediodía. Y vale resaltar que ya la ciudad está súper activa. Me quedo con esto que decía Rodo, ¿no?, donde estamos posicionados. Ahí entre que se va octubre y arranca noviembre, largo el octubre, les digo, se va haciendo, pero ya con aires de esto, ¿no?, el tramo final. Así que me imagino que, no digo que pesa los balances, pero sí uno ya empieza a activar lo que hay que activar, porque pesa la cuenta regresiva sobre lo planificado, lo no planificado, no sé si hacen listas, van tachando objetivos. Hay algunos a corto, mediano y otros a largo plazo. No sé cómo les ha ido. Ha sido un año particular claramente para todos, pero de todas maneras... Adiós, señor. Que tenga buen día. Adiós. Pero claramente ya vamos, ¿no?, en el último empujoncito de este 2024. Las caras conocidas ya de la mañana, otras no tanto. Las caras de lunes claramente son las que se van observando, tienen que ver con esa fiaca que es difícil de quitar. Y un tiempo que en estos momentos se va presentando agradable, como decíamos. Vuelvo al estado del tiempo. En estos momentos acá donde estamos parados, 14 grados una décima la temperatura actual. El cielo, como se puede observar, está ligeramente nublado. La humedad, perdón, posiciona en 82% y se espera, de hecho, que sea la humedad también la protagonista a lo largo de estos días de la semana, hasta que el fin de próximo tal vez tengamos novedades de alguna inestabilidad. El viento sopla con calma y la visibilidad de 15 kilómetros son los datos de la temperatura, del tiempo hoy, ahora, en este preciso momento. Luego iremos comprobando que la temperatura va a ir en ascenso. Llegaremos a los 20 y tantos, casi 30 grados, en Entre Ríos. Y esto obliga a prepararse. Igual ustedes ya estaban con las recomendaciones, son las necesarias del caso para el calorcito que se va a sentir en esta despedida, de a poquito despedida, de este mes de octubre. ¿Cuándo es Halloween, chicos? Ya estoy un poco perdido. Sé que después viene el Día de Muertos. Sí, el 30 y... ¿Es una fecha importante que tenemos en la semana? 31, me parece que es Halloween 30, 31. 30, ¿no? 31. Porque después está el Día de los Muertos. Bueno, no sé, yo ya me estoy preparando para todo eso. Sí, vamos, nosotros celebramos todo, por las dudas. El primero. Después me ajustan. Sí, 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 yo para atarme algo, ¿no? Pequeñas esperanzas de celebraciones. Por eso vamos. Bueno, tiro el dato de la semana, no sé si lo habían comentado. Hay gente que se indigna con Halloween, pero bueno, los gurises están felices. A eso les gusta, a los jóvenes les gusta, está bueno, es una excusa para juntarse, para celebrar, para ponerte un disfraz que quizás no te pones habitualmente, no te vestís de zombie para cualquier evento, digamos, o de esos superhéroes o de esos personajes así de películas de terror. Sí, el terror es quien no le gusta. De una manera u otra estamos liados. El que no le gusta lo mira, el que lo mira quiere más. Sí. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Buen día, buen día, buen día, buen día. Mirá, yo, no sé, porque el otro día me dijiste que me ibas a cobrar por el uso de imagen. Sí, totalmente. Bueno, acá paraste a darme el buen día y el mensaje de esta semana, ¿no? Totalmente, ¿cómo andas? Buena semana para todos. ¿Qué tal estuvo el fin de...? Hermoso. ¿Sí? Sí, sí. ¿Venimos más bici de lo habitual? Sí, 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 le venimos con los días de calorcito, le venimos... ¿Por dónde andás habitualmente? Y generalmente me voy para el lado de Oro Verde. Ajá. Sí. ¿Y hasta el Verdi por ahí? Ah, el Verdi un poquito más. Bien. Yo hasta el Verdi, mi lugar en el mundo, más no me dan las piernas. No me digas. Bueno... Vamos entrenando. Vamos, bien, bien, pero te invito, te invito y salimos. Hagamos un equipazo. Dale, dale, genial. Te da buen día. Igualmente, saludo al equipo de centrales, que veo que se comentan ustedes y que me ayudaron para que me invité a cenar, no sé qué fue la última... ¿A equipo de centrales o de allá de producción? El de producción, el de producción, sí. ¿Qué hizo producción? Nada, la otra vez te motivó para que me invité. Vamos a ver qué pasa. Dale, 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 dale. Ah, por lo pronto tengo un plan de bici. Dale, adiós. Adiós, Cosi, ¿cómo ando a ustedes? Vení, saludame ya que estamos. Vení, vení, vení. Ahí va. Bueno, los conocidos. Bueno, tengo una cena y tengo un plan de bici, chicos. No sé ustedes. Excelente. Ah, como arrancaron la semana. Viste que es un buen lunes, así. Sí, hay de todo. De caras sonrientes y otras que... Las voy a ir dejando por ahí. Qué mejor. No es el caso de usted, señor. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Ahí está. Gente, bueno, así está la mañana. Está lindo. Gente esperando entrar al trabajo. Otros pasan por el cajero y siguen. Algunos de vida deportiva. Otros directamente con ganas de suspender el lunes y que la semana arranque el martes. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Hay que ponerle fuerza. Damián, gracias y nos encontramos en un rato con más información. Dale, hasta luego. Damián Malaté está en vivo desde el móvil con estos 14 grados 1 que tenemos de temperatura en este momento y esta máxima de 29 grados. Hermosa jornada se viene por delante y con mucha información.